Buenas tardes chicos, bienvenidos a su clase japonés número 15, ya somos 146 personas en este canal y me hace súper feliz y hoy les voy a traer muchísima información, son 20 palabras que espero que las puedan estudiar a lo largo de esta semana porque 10 es demasiado y también una oración súper importante. ¿Qué es? ¿Dónde está? Entonces la oración sería nani nani wa do kodeska, o sea, antes del wa van a poner el lugar, por ejemplo, toire wa do kodeska, toire es el servicio sanitario y entonces ustedes van a responder con kokodes o azokodes que es como aquí o allá y pues bueno, Vamos a empezar Toire, toire, que es servicio sanitario Restaurant, restaurant, restaurante Hotel, hotel, que es hotel Conbini, conbini, el conbini es esas tiendas que están abiertas normalmente 24-7 y este como vemos en esta imagen está como Lawson, 7-11 y Family Mart Estos se encuentran casi que en cada esquina de Japón, por lo menos cuando uno está en Tokio o Kyoto o en ciudades grandes hay como que en cada esquina y este en ciudades como más lejanas igual siempre van a encontrar este muchos conbini stores y ahí pueden encontrar de todo desde comida como hasta sushi o cosas así como emparedados Este, este, como se dice, sopas, sopas así como de fideos, como esos cup noodles o los maruchan como les dicen Pueden hasta, pueden encontrar sombrillas, pueden encontrar como cosas para la cara, cosas para cuidado personal, este, útiles escolares, pueden encontrar revistas, periódicos, pueden encontrar casi que de todo O sea, yo era feliz cuando estaba en un conbini porque, digo, encontraba de todo, o sea, eso es lo bonito de estar en Japón que uno como, como que siempre puede encontrar todo a mano Y de hecho, no sé, puede que más adelante, ya cuando me acomode con mi vida, les haga como videos acerca de mis experiencias allá en Japón Porque si, si veo que mucha gente le interesa, entonces sí, pero, pero entonces esta palabra es súper importante Konbini, para que ustedes pregunten, konbini wa doko deska, súper importante, ok Ahora, kuko, kuko, que es el aeropuerto Y pues, en Japón, por lo menos en la parte de Tokio, está el aeropuerto de Haneda y también está el aeropuerto de Narita La siguiente palabra sería, yubin kyoku, yubin kyoku, que es el correo postal Para los que no saben, pues los japoneses, a pesar de que es un país muy desarrollado y demás Aún utilizan demasiado los correos, porque se mandan cartas para todo, especialmente en año nuevo Siempre mandan cartas para sus familiares, sus amigos y hasta para los colegas del trabajo Entonces, ellos utilizan mucho el yubin kyoku Además, como ustedes saben, ellos comen mucho sushi Y ellos, pues, les gusta mucho comer frutas y verduras súper frescas Entonces, ellos también utilizan el correo postal Para enviar comida para los familiares, amigos y demás Y entonces, siempre están usando el yubin kyoku Entonces, es súper importante Ahora, ginkgo Kinkgo Es banco Y en esa imagen tengo uno de los bancos más importantes en Japón Siguiente, eki Eki, que es estación En esta foto está la estación de Tokio Una de mis favoritas por su arquitectura Entonces, si van a Tokio, por favor, vayan y tómense una foto ahí Siguiente, byoin Byoin, que es hospital Byoin, wa Toco deska Otra palabra es Byoin, byoin Ven que es súper parecida a hospital Byoin, byoin Y esta, que es salón de belleza Es byoin, byoin Entonces, una es byoin Hospital Byoin, que es salón de belleza Entonces, para que trabajen en esa diferenciación No vaya a ser que ustedes estén en una emergencia Y digan, byoin, va, doco deska Y se vayan para un salón de belleza Y ustedes ahí muriéndose Porque es byoin Byoin, byoin es hospital Y byoin, byoin, que es salón de belleza Mucho cuidado con eso Siguiente, kako O kako es escuela También puede ser incluido el colegio y todo Claramente que colegio se dice de una manera diferente Pero kako en general es escuela Entonces, incluso hasta las escuelas de idiomas puedes decir kako Siguiente, daigaku Daigaku, que es universidad Y en esta foto está la universidad de Tokio Chivísima, ¿verdad? Siguiente, toshokan Toshokan, que es mi favorito Que es una biblioteca Entonces, toshokan Siguiente, suizokukan Suizokukan, que es acuario A mí me encantan Me fascinan los acuarios en Japón Que es una cosa maravillosa Y el que más me ha gustado De los que he ido Es el de Kyoto O sea, algún día haré un video De eso Porque me encantan Los acuarios en Japón Eigakan Eigakan Que es una sala de cine Hakubutsukan Hakubutsukan Que es museo De hecho, muy pronto Voy a subir un video en japonés De uno de nuestros museos Acá en Costa Rica Es un mini spoiler Pero no les voy a decir cuál Solamente ahí tengo todo Este, todas las tomas Ya grabé este, lo que voy a decir Nada más que aún no he tenido tiempo De sentarme y editarlo Porque eso sí toma demasiado tiempo Pero muy pronto van a ver un video De Hakubutsukan Hakubutsukan Siguiente Bijutsukan Bijutsukan es una galería Que también me fascina Las pinturas Y todo Cuando estaba en estados También iba mucho a las galerías Porque uno en serio Que aprende demasiado Y ve muchas realidades Del país Y de la cultura Y de la época De los pintores O fotógrafos también O también escultores De los artistas en general Daishikan Daishikan Súper importante Que es la embajada Siempre tenemos que saber Dónde está la embajada De nuestro país Cuando vamos a viajar Entonces Daishikan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora Koujo Koujo Que es Fábrica Que hay demasiadas En Japón también Ahora Koen Koen Que es Parque ¿Y por qué pongo esta foto De esos sakuras Tan hermosos? Porque ya viene Abril Y es la época De los sakuras Me encantan los sakuras Y de hecho Los sakuras son A finales de marzo O sea Si están en Japón Ya muy pronto Pueden ver los sakuras Y es hasta abril Y son hermosos Son blancos Ahí Rosados Y me encantan Niwa Niwa ¿Qué es? Jardín Otra Tera Tera Que son los templos Tradicionales Este De allá de Japón Después Do Pruzuen Do Pruzuen Do Pruzuen Son los zoológicos Que también me encantaba ir Porque podía ver los pandas Entonces Súper bonito Mi Se Mi Se Son todas las tiendas Entonces Si ustedes quieren ir Como a una tienda de ropa Tienda de zapatos Tienda de cualquier cosa En general Se dice Mi Se Mi Se Ahora Hanaya, Hanaya que es una floristería Hanaya Yaoya, Yaoya Una Yaoya es como un lugar donde uno puede encontrar un montón de frutas y un montón de verduras Es como una verdurería en general Y ahí pueden encontrar como todo lo que se necesiten para sus ingredientes de la cocina Honya, Honya que también me encanta Porque todo lo que tiene que ver con libros me encantan Y en Japón digamos hay demasiados libros Y es como increíble, me encantaría comprar millones de libros Siempre que voy compro muchos libros porque son geniales Y me imagino que aquí a todos los que les gusta como el manga Se volverían pero locos Porque allá es un paraíso de libros Entonces es súper importante Honya va, doko desu ka Siguiente Izakaya, Izakaya Otro de mis lugares favoritos Eran los Izakayas ¿Por qué? Porque son como los bares japoneses Pero son súper más tranquilos Es otra historia Aquí en Costa Rica Bueno yo no sé los que me están viendo de otros lados Pero en Costa Rica es una locura Aquí en los bares tal vez Si hay unos un poco más tranquilos que otros Pero en general La gente va solo a tomar Y ya Pero en los Izakayas La mayoría de la gente va a tomar Y va a comer Por ejemplo ellos toman Mientras comen sushi Mientras comen ramen Mientras comen un poco de tempura Un poco de todo Un poco soba Y pues es genial Porque a mí me encantaba ir Porque a mí me encanta la comida Y pues nada mejor que comer Mientras uno toma y habla con sus amigos Entonces es lo mejor Izakayaba Toco desca Siguiente Oncen Oncen chicos Son las aguas termales Es un paraíso total Ya sé que en este video me he ido como por muchos lados Pero es que ustedes no entienden Cuanto me encantan los Oncen Que es Aguas termales Y pues ahí también tendré que hacer un video Del choque cultural que tuve Porque Ahí en las aguas termales Normalmente la gente va desnuda Si chicos Desnudas Entonces es Una historia Cada o cada historia Y pero si O sea al principio A mí me daba como mucha cosa Yo decía ¿Cómo me voy a desnudar? Aquí en medio De todo el mundo Pero Al final vale la pena Chiquillos Sí que vale la pena Y este ¿Qué les iba a decir? O sea Obviamente que los hombres van con los hombres Y las mujeres van con las mujeres Porque es que uno va a estar ahí Desnuda Enfrente de un hombre Pero Este Que si hay Este Oncen Para hombres y mujeres Si los hay Pero en eso Si uno se pone la ropa ¿Verdad? Pero si Es demasiado genial Los oncens Tal vez hasta Hayan como Oncens En el que uno puede estar desnudo Hombre y mujer Sin importar Pero nunca fui a de esos Pero Fijo ahí O sea Estoy segura Pero si los oncens Son un paraíso Que si ustedes van a Japón Por favor Vayan A un oncens Y se desnudan Y me dicen Que tal Porque es maravilloso Y la última es Yakyoku Yakyoku Que es Farmacia Y pues En las farmacias De Japón Se ven casi que Como esta Imagen que les puse En donde pueden Encontrarte Todo Y a mí Me encanta La medicina De Japón Porque es Súper efectiva Entonces es como O sea Súper efectiva Y entonces Uno casi que Ni necesita Ir al hospital Porque ahí tienen De todo Todo Si te da fiebre Tienen como Unos parches Que uno se pone en la cabeza Y se le quita La fiebre Tienen O sea Tienen de todo Vitaminas Suplementos Proteínas O sea Todo Todo Y entonces Y hay En todo lado O sea Entonces es como Vos no te tenés que preocupar Si te enfermas Tan frecuente Como yo Porque yo me enfermo Por todo Y ahí Hay Teto Ya Kyoku Entonces este video Se me alargó un poco Porque bueno Me puse a explicar Otras cosas Que nada que ver Pero Este Voy a hacer Una segunda parte De este video Para Porque solo les Enseñé la frase De Doko Deska El Doko Deska De donde está Entonces En otro En el próximo video Voy a enseñarles Como aquí Allí Allá Derecha Izquierda Doblen Sigan Directo Y cosas así Como para que ustedes Más o menos Se puedan medio Ubicar Cuando se vayan a Japón O si ya están en Japón Por favor Necesiten ubicarse Ajá Pero entonces Voy a hacer una segunda parte La otra semana Para que este video No me quede tan largo Y como está cargado Bueno Cargadísimo Porque tiene 20 palabras Entonces para que ustedes Las estudien un montón Y voy a poner En la página de Facebook De este canal Voy a poner Una imagen Con todas Estas 20 palabras Para que ustedes La puedan imprimir Y la tengan ahí Y para los que no les gusta Imprimir cosas Como a mí Para no dañar el ambiente Entonces Pueden tener esa imagen Y la pueden estar viendo En el celular La pueden estar viendo En cualquier lugar La ponen En la pantalla de fondo Ah Y la tienen ahí Y es súper importante Para que ustedes Tipo Estén practicando ¿Verdad? Entonces esta semana Cada vez que vayan A un lugar Pues ya Si van al banco Entonces así Como que van diciendo Todas esas palabras Porque Ya más adelante Les voy a empezar A ayudar A formar oraciones Para que ustedes Puedan hacer más Oraciones complejas Y cuando estén allá Ubicarse O también Si tienen amigos Japoneses acá Para ubicarlos ¿Verdad? Tampoco es como que Solo si voy a Japón Puedo ser japonés Jamás Si ustedes están En Costa Rica O en algún lado Del planeta Siempre se tienen Que ubicar ¿Verdad? Entonces Más que todo Es para esto Y pues Los quiero montones Y soy súper feliz De que ya somos 146 personas Y pues sí Los veo pronto ¡Ya matame! ¡Ya matame!